También una de las voceras de las organizaciones sociales entregó detalles sobre a qué hora inició la reunión, como estilo de un acta, qué compromisos hay y eso pues lo que buscaba era que se llegara a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, aunque ellos dicen las organizaciones sociales no es tanto un acuerdo con nuestro grupo de masa, sino es con el Departamento de Arauca y eso está muy bien porque debe ser con el Departamento de Arauca porque los puntos críticos los tienen los diferentes municipios de esta región del país. Una de las voceras de las organizaciones sociales también nos entrega a esta hora de la mañana detalles sobre esta importante reunión en el municipio de Saravena. El movimiento político de base social popular del Centro Oriente de Colombia saludo al pueblo, al abogado, que se encuentran los diferentes puntos de concentración hacia el uso de pecado legítimo y constitucional derecho a la protesta como último recurso que nos ha quedado a las comunidades del Departamento para ser escuchados por los gobiernos de todo el mundo. En el día de hoy. Vamos a tratar de detener otra vez. La interrupción pasada en las dos de la tarde, pese a que la delegación del gobierno nacional y las distintas instituciones que se habían solicitado no llegaban a su totalidad, sin embargo, como muestra de voluntades de las comunidades movilizadas y en representación de sus vocerías, se dio inicio al espacio de interrupción para abordar los puntos de empiezo con las instituciones que hicieron presencia. Con la voluntad y la disposición de los funcionarios del gobierno presentes, se logró llegar a acuerdos importantes de los cuales resaltamos algunos de ellos. La intervención inmediata de puntos críticos de las vías y fuentes afectados. Emprender de manera inmediata la verificación, priorización e intervención de los puntos críticos del desbordamiento de los ríos que hoy tienen a comunidades enteras fuera de sus fincas y casas. La intervención inmediata la verificación en los municipios de Zaravena, Arauquita, Aoca, Fortul y Tablet. La habilidad en el registro de certificados para la entrega de ayudas humanitarias de emergencia, así como la gestión necesaria para disponer de lugares adecuados para la atención digna a las personas que por cuestiones de invierno, de violencia sociopolítica u otras eventualidades, se vean abogadas a desplazarse preventivamente de sus lugares de habitación. La elaboración del proyecto de financiación por parte de la empresa Párez bajo el rubro de obras por impuestos para la adquisición de cinco bancos de patinaria amarilla para los municipios antepresionados, con los cuales se pueden hacer las intervenciones necesarias durante las épocas de verano y así evitar las afectaciones graves durante el invierno. Con instituciones como Corcorinoquia se compromete la actualización de los bancos en los ríos que sean necesarias, así como la disposición para autorizar las intervenciones necesarias en los puntos críticos de acuerdo a la declaratoria y a la habilidad pública declarada por el gobierno departamental y municipales. Sin duda quedaron temas no abordados por la falta de presencia en las instituciones competentes, tales como lo relacionado con la crisis de productividad y el procedimiento requerido para la adquisición de las tragas, que ya están incluidas en el plan de desarrollo. Bueno, ahí estaba la vocera de las organizaciones sociales, pues dándonos a conocerlo, como se dice, las actas de acuerdos, del acuerdo que se llegó el día anterior allí en el municipio de Saravena. Bueno, en el transcurso de la mañana se va a realizar este desbloqueo, se va a realizar lentamente debido a que lo que nos dicen es que las organizaciones sociales tienen que transportar a las personas que se están en la movilización y que en el transcurso de la mañana pues se están habilitando los ejes viales del departamento de Arauca.